Se presenta este tipo de crisis, este tipo de conflictos y han venido fallando las letillas. Por lo tanto, se hace un llamado de reflexión, se hace un llamado de seguimiento de las políticas, de que estas personas que no están comprometidas con la universidad y no saben cómo funciona una universidad y cómo debe funcionar una universidad con toda la ley, entonces deben abandonar los cargos y deben renunciar de manera de darle oportunidades a personas que están dentro del centro de la universidad, que son profesores, que están formados en la universidad, que tienen años de experiencia y que tienen currículo, grado y nivel para ser responsables y dirigir la universidad, pero tienen que hacer esos cambios necesarios de darle paso a estas personas que se puedan hacerlo. En la universidad hay un gran recurso humano, hay un gran capital humano de formación de profesores que han venido haciendo investigaciones, profesores de extensión, profesores de posgrado, profesores que han venido aumentando sus ascensos y su calidad de nivel académico en función de aportar esos conocimientos al mejor de la formación y la capacitación de los egresados. Entonces, hay bastantes soluciones en la universidad, hay bastantes alternativas de solución, hay profesores, hay flota de personales de recursos humanos y de capital humano que puedan asumir las riendas de la universidad y que puedan hacer una aportación.